La verdad que ha sido un año arduo y bastante extenso para mí, incluso todavía no lo finalicé porque no he cortado todavía un poquito para darle cierre al año. En un principio yo iba a estar por un año, por la ex consejera Ruta Mayo que renunció en julio, así que voy a estar todo lo que resta del mandato hasta diciembre. Y bueno, en un principio no sabía realmente por dónde empezar, si bien me había asesorado con compañeros y buscaba la manera de llegar a aportar, a sumarme, empecé a adherir al reclamo de las escuelas, a recorrer mucho y ahí fui encontrando la manera de poder colaborar y alcanzar las expectativas que yo quería, era mi propósito estar a la altura de las circunstancias. Entonces, bueno, fui recabando datos así de lo que era necesario y trabajé codo a codo con la dirección de consejos escolares que hemos tenido un trato durante el año muy fluido y muy colaborador, siempre en contacto con el director que es Hernán Berizo y que siempre me atiende el teléfono y hasta los sábados a veces si nos llega un viernes una consulta a contestarme, me llama el sábado y me la contesta, nos han recibido súper bien. Bueno, siempre tratando de generar respuestas, ¿no? Ustedes ya saben, tienen conocimiento de lo que fue la mejora del SAE, que es un logro muy importante porque hemos realmente mejorado la calidad de la comida que tenían los nenes y, bueno, ahora estuvimos haciendo, charlando sobre nuevas mejoras que vamos a empezar a implementar en abril porque todavía el presupuesto rinde y, bueno, también vamos a tener un aumento nuevo que nos anunciaron aproximadamente en mayo, la gobernadora decidió seguir aumentando el servicio de SAE. Bueno, hemos recibido también útiles porque en el recorrido de las escuelas también notamos que hay nenes que por ahí no se podían comprar los útiles, los gestioné tarde, entonces los recibimos un poquito a fin de año, pero los recibimos para que en el inicio de clase cuenten con todo ese material, que es bastante, son acerca de 10.000 útiles, que incluyen, bueno, lapiceras para los jardines, un montón de material concreto, cartulinas, crayones, témperas, ha sido una entrega importante. También compramos equipamiento con un fondo de 100.000 pesos que nos enviaron de provincia, que se venía enviando, pero en un fondo que no alcanzaba, era de 30, de 40 y siempre al repartirlo y con lo desgastado que estaba el equipamiento no rendía. Este año fue de 100.000 pesos y pudimos hacer una compra importante, todavía quedan cosas porque hay que reponer cocinas, que hace mucho no se cambian y un montón de cosas, pero bueno, vamos a seguir trabajando. Otra cosa que quiero comentarles, que también ya lo saben porque se ha hecho público el resultado favorable y positivo que tuvimos de escuelas abiertas en verano, que es el programa provincial, todo el aporte que se realizó de provincia, la implementación del DMC que no se venía dando, en enero tuvimos un llamado de desarrollo social, primero vía mail que nos iban a probar un DMC, que es el desayuno, que no se venía dando solamente el almuerzo y bueno, pudimos implementar, comprar todo lo que estaba a la vista, que hicimos una compra en Bastari para que sea un desayuno vianda, que también se lo dimos al centro de día, que si bien es municipal, son chicos que están matriculados y son lunes de las escuelas, entonces nos parecía que ellos también merecían tener el desayuno y se lo ofrecimos y también a los chicos de envión, que después no se pudo entregar porque ellos cambiaron la actividad por el tema de las inundaciones. Hemos estado también colaborando con la inundación desde el Consejo Escolar, hicimos todo un relevamiento de stock que estaba quedando, revisamos fechas de vencimientos y colaboramos con los comedores para que tengan mercadería para cocinar. Fuimos a cocinar también, como consejera me sumé al equipo del municipio para colaborar, desde poner un granito de arena, ayudar en eso. Le fui y le pregunté a Belén qué necesitaba y estuve con ellos acompañándolo en lo que me pedían a su disposición. También gestioné una donación de Tres Arroyos, que es un proveedor que nos empezó a proveer en el 2016 cereales, barritas y azucaritas. Bueno, gestioné una donación que llegó y que ya la repartimos, la canalizamos por escuelas abiertas de verano y también le dimos una parte importante al desarrollo social para que la pueda repartir en el comedor de Trocha, que es el que estaba afectado por las inundaciones. Otra de las cosas que por ahí vi en mi recorrida por la escuela es el problema de las cooperadoras. Hay algunas que todavía no están finalizadas, no están concluidas, porque hay un problema de por ahí de falta de compromiso, por ahí falta de capacitación. Así que bueno, empecé a indagar en Buenos Aires, en La Plata, si había alguna capacitación para traer asalto. Hace mucho tiempo que lo vengo insistiendo, y bueno, esta semana me llamó la directora Romina de Consejos Escolares confirmándome que me va a brindar una capacitación, que la estoy organizando, todavía no tengo fechas, pero quiero que sea en marzo, para bueno, para los que no están realizadas, las cooperadoras que no están realizadas, incentivar y hacer talleres para que puedan concluirse y que venga a aportar todo lo que hace falta, que es una herramienta muy importante, la cooperadora y la cooperación escolar. Así que bueno, creo que dije todo lo que tenía para decir, simplemente eso y muchas gracias. Esto último que dijo recién, por ahí suena, digamos, en el medio de todo queda ahí suelto, pero ya cuando se dé se van a enterar de qué es, pero hay que resaltarlo porque nunca en la historia hay una capacitación para las cooperadoras escolares que tanto hacen en las escuelas, y justamente por ahí no tienen la personería, no tienen los medios, no están capacitados, o sea, porque nunca lo tuvieron. Y seguramente va a ser una capacitación donde va a abarcar toda la región 13 de educación, estamos hablando de Pergamino, Rojas, Colón, San Antonio Agareco, y se va a hacer en Salto, todo gestionado por Jessy, y es algo que desde provincia, que, digamos, consideren a ella por el trabajo que está haciendo para organizar semejante evento para cooperadoras, no solo cooperadoras, es para directivos de escuela y para consejeros escolares de toda la región. O sea, que es un evento más que importante donde el Ministerio de Educación y esa dirección en particular confía en ella, y bueno, a través de ella, en los consejeros escolares de Salto, pero por gestión de ella, para semejante organización. Quería informarle, completando un poco con lo que decía Daniel, comentarles que hemos comenzado, después de un pequeño receso, de nuevo a retomar las reuniones que hacemos todos los lunes, al que hacemos extensivo, a toda la comunidad, a quien quiera acercarse, a intercambiar ideas, a plantear lo que quieran sobre la comunidad para mejorar lo que sea la calidad de vida de los ciudadanos en Salto. Así que, bueno, hacemos extensivo todos los lunes, a partir de las 8 y media, nueve, acá en Galería Los Tilos, los esperamos. También decirles, hacerles una invitación especial a todos los jóvenes que quieran acercarse, que nunca se acercaran a un partido político, los invitamos, que vengan, que vengan a escuchar, sin ningún compromiso, pueden acercarse. Y, bueno, acá siempre van a estar las puertas abiertas para quien quiera aportar alguna idea o algún criterio.